Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Escucha, un éxito más El sonido cubanei En Francisco Puebla Y el canelo en Grupli Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Quiero cantarle la cumbia A los Estados Unidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos Porque la cumbia la baila La baila con los sonidos La baila en allá en Chicago La baila de Nueva York La baila en allá en Atlanta Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago La baila de Nueva York En San José, California Y en el estado de Georgia Oye Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Oye, pero que sabor Baila, goza Baila, goza Baila, goza Baila, goza Y el New York El que nunca cambia de color El chico de amarillo Estás escuchando al grupo Cuando la gente se junta Se junta para bailar Cuando la gente se junta Se junta para bailar Recordando las tardiadas Del Distrito Federal Recordando las tardiadas Del Distrito Federal La baila en allá en Chicago La baila de Nueva York La baila en allá en Atlanta Los Ángeles, California La baila en allá en Chicago La baila de Nueva York En San José, California En el estado de Georgia Y el saludo va Para Lano Salgado El sonido es bandanguero Y su vida y siete 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 ¡Gracias!